Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 3 de noviembre Meditando de la epístola a Tito del 1 al 2 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición Para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida a las hermanas Ventrela Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón El alma y los oídos para escuchar esta carta del Padre Pío Y orar juntos Oh mis queridísimas hijas Que pesada es esta vida mortal para los hijos de Dios Y por el contrario La vida del más allá La que la misericordia del Señor tendrá a bien otorgarnos Oh Dios Hasta que punto Es mucho más deseable Aunque somos tan miserables Nunca hemos de dudar De que un día poseeremos esa vida Y si no somos tan miserables Es porque Dios es misericordioso Con los que han puesto en Él su confianza Cuando el Santo Cardenal Borromeo Estaba por terminar su vida terrena Pidió que le llevaran el crucifijo Para que su partida de este mundo Le fuera más dulce a la vista De la de nuestro Señor El mejor remedio Cuando os encontréis en cualquier clase de prueba Física o moral Corporal o espiritual Es Pues Pensar en quien es nuestra vida Y no pensar nunca en la primera vida Sin añadir el pensamiento de la segunda Dios mío Mis queridísimas hijas No os preguntéis Os ruego Si lo que hacéis Y lo que queréis hacer Fue Es y será mucho o poco Si estuvo bien hecho O mal hecho Lo que hicisteis Absteneos únicamente del pecado Y de aquellas acciones En las que descubrís con certeza el pecado Y haced todas vuestras acciones Con rectitud de intención Con rectitud de intención Y con la voluntad de agradar a Dios Oremos juntos Amado Padre Celestial Amado Padre Celestial Hoy estoy en tu presencia Agradecido porque Entre otras cosas Ayer Fue el día de los difuntos Y todas las oraciones que le ve Que por los míos que ya partieron Sé que fueron escuchadas Hoy me levanto motivado Me levanto motivada Pues tengo un Dios bueno por Padre Y me dispongo a enfrentar Al mundo y a sus retos Con la fe Y la fuerza Que tú nos das Gracias por la noche que terminó El descanso reparador El techo que nos acobijó El pan sobre nuestra mesa Y todos los regalos Que tú nos das a diario Con inmenso amor Gracias mi Señor También te doy gracias Por cuidar de mi hogar De mi familia De las personas que amo Que bello es avanzar por la vida Con la confianza que genera Ser hijo tuyo Y estar bajo tu divino Manto de protección Y amor Hoy en la carta del Padre Pío Nos dices Que pensemos en esta vida Sin perder de vista La otra La que es eterna La que es a tu lado Esa vida Donde ya no importa nada Ni el recibo del carro Ni el arriendo Ni que comeremos Ni ninguna otra preocupación Ahí solo seremos nosotros Y tú En una contemplación de gozo De amor De éxtasis eterno En compañía de mi amado Jesús De la Virgen María Santísima Los ángeles Y nuestros parientes Nuestros seres amados Que seguro Nos recibirán Cuando nos toque partir El Padre Pío nos dice Que esta vida Debe vivirse En función De la otra Es decir Que todo lo que pase aquí Debe hacerse Debe hacerse y verse Como un camino Para llegar allá Donde nada puede dañarnos Y para eso No debemos fijarnos En cuanto hacemos En esta vida No debemos medir Lo bueno que hagamos No debemos estar pendientes De aparentar Sino más bien De buscar En todo momento No ofenderte Mi Señor No pecar Y en todo lo que hagamos Hacerlo de corazón Desinteresadamente Yo quiero ser Un verdadero adorador Una persona íntegra Que lo mismo Que sea en privado Contigo O cuando nadie me ve Sea en público Que pueda mirar A quien sea A los ojos Pues no tengo Nada que ocultar Yo quiero ser un cristiano A cabalidad completa Para que mi alma Finalmente Llegue hasta ti Cuando me toque irme Como un incienso Agradable Mi Padre Celestial Quiero ofrecerte Cada una de mis acciones Del día de hoy Y desde ahora Quiero poner en tus manos Todo el mes de noviembre Que está empezando Permíteme reconocer En cada día Un hermoso regalo De tu parte Que llega cargado De oportunidades Y dame la sabiduría Para aprovechar Cada instante Te pido como siempre Por mi familia Por mis hijos Nietos Sobrinos Ahijados Por sus necesidades Que tu bien conoces Y por tu infinita misericordia Sé que atiendes A tu tiempo Sí Pero también Te pido por su conversión Que puedan encontrarte Que logren la paz Que solo tú puedes dar Que se conviertan ellos Y toda su familia Sus hijos Sus parejas Lo demás Sé que vendrá Por añadidura Amado Dios En tus benditas manos Encomiendo nuestra vida Y te pido Que nos llenes siempre Con tu gozo Con tu paz Con tu amor Y tu misericordia Gracias Padre bueno Por escuchar mi oración Una vez más Gracias por encontrarte Conmigo Cada madrugada Bendito Y alabado seas Mi Señor Por siempre Amén Bendito 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 Gracias.